Bueno, probablemente lo que se ponga de manifiesto es que algunos compañeros del PSC eran más nacionalistas que socialistas y además han caído en el síndrome de asumir las tesis nacionalistas que en Cataluña están disfrazadas de derecho a decidir, pero que en el fondo todo el mundo sabe que lo que están planteando los nacionalistas con el derecho a decidir es un camino diseñado para llegar a la independencia. ¿Podría repetirse un debate semejante al del PSC dentro del PSE? Es decir, ¿hay un debate interno? No, no hay un debate interno ni se va a repetir esa situación. Entre otras cosas porque los socialistas vascos hemos fijado con mucha claridad nuestra posición desde el primer momento en que ha habido este debate y ya hemos pasado por debates más o menos similares. Acuérdese del plan Ibarreche.